Mi nombre es Elvira Alves y soy la enfermera de Paso a las Piedras. Hace 56 años que estoy acá. Hace 15 años que trabajo en horaria. Soy enfermera a las 24 horas como el policía. No tengo día, no tengo hora, llueve o truene estando acá. Si hay un niño enfermo, si hay un accidente, si hay una parturienta, lo que hay, hay que salir. Y el filtro me cambió la vida, ¿por qué? Porque el agua que tengo acá es de pozo. Elegí ser enfermera porque una que siempre me gustó. Lo hago por la gente, lo hago por todo el pueblito que lo necesita y lo hago porque me gusta. La verdad que me gusta.